Ahora, sobre este proceso electoral en Coahuila en particular, el exalcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, se registró ante el Comité Ya de Procesos Internos del PRI como precandidato a la gubernatura de ese estado. Con la presencia de su familia y unos 15 mil asistentes también, el ahora aspirante a esta gubernatura destacó que, con el registro, dio inicio al proyecto más importante de su vida. ¡Gracias!